¿Hormiga en tu cocina comete un error? ¿Sufres tú? Comparado con Dios, nosotros somos menos que una hormiga. ¿Cómo podríamos hacer sufrir a Dios? Estas ideas vienen de gente muy envidiosa que quieren ver a Dios sufrir. De hecho, de los demonios. A veces los demonios enseñan en nombre de la religión. Y les gusta ver a Jesús en la cruz y cosas así. Disfrutan eso. Así que hacen ese el símbolo de la religión. Pero de hecho, el propósito es esconder el conocimiento espiritual para que la gente sea débil e ignorante. Un algoritmo es similar a una fórmula. Pero es más como un conjunto de instrucciones. Por ejemplo, le puedes decir a la mente, cuando me despierte en la mañana, si estoy muy hambriento, entonces me tengo que levantar temprano. De otra forma, me puedo quedar durmiendo otro ratito. Y así la mente sigue esa instrucción. Eso es un algoritmo. Que manejamos nuestro propio ritmo. Que manejamos nuestro propio ritmo. Sí. Nosotros programamos nuestra propia mente. Así como una computadora. Le damos instrucciones y fielmente cumple esas instrucciones. Es similar a un robot. Le decimos qué hacer y hace lo que... Si le preguntas a tu mente una... Le haces una pregunta y puedes hacer cualquier otra cosa mientras... Cuando tiene la respuesta, regresa y te dice aquí está la respuesta. Es una muy buena computadora. Mucho más confiable que estas. He leído libros acerca de los genios. Un genio reportan... Todos reportan lo mismo. ¿Qué? La parte más importante de ser un genio es saber cómo hacer preguntas. Le haces a tu mente la pregunta y la dejas sola y llega a una respuesta. Por ejemplo, Einstein. Einstein se preguntaba a sí mismo. ¿Cómo fue que Dios creó el universo? Y sabía que la luz era... La clave era la luz. Un día estaba en el camión. Estaba levantando su pie. Y le llegó la respuesta. Y se congeló ahí. Y le decía, Súbete, súbete. Me acabo de dar cuenta de lo que está en la mente de Dios. ¿Quieres que me apure? Es de su autobiografía. Si quieres realmente ser un genio, aprende a hacerle a tu mente las preguntas. Y espera la respuesta. Si te sientas y piensas y piensas y piensas, te darás cuenta que no llegas a la respuesta. La intuición es mucho más poderosa que la razón. Porque Dios está involucrado. ¿Recuerdan? Dios está escuchando la petición. Y Él sabe todo. Así que no hay conocimiento que no podamos tener si lo deseamos realmente. Así que hablemos un poco más de las literaturas védicas. Es la fuente de la información de la que estamos hablando. La vez pasada hablábamos que si tuviéramos las literaturas védicas aquí, llenarían este cuarto. Libros de pared a pared, de piso a techo. Nadie podría entrar en la puerta. Porque estaría lleno de libros. Dios es ilimitado. Así que el conocimiento de Dios también es ilimitado. Un solo libro nunca puede tener todo el conocimiento de Dios. Pero todas las escrituras del mundo hablan de Dios. Todas las escrituras del mundo hablan de Dios de diferentes puntos de vista. Así que si hay una diferencia en los detalles, esto es natural. Porque se ve de diferente punto de vista. Ven el mismo sujeto. Así que la raíz de la palabra veda es ved, que significa conocimiento o saber. y veda significa verdad absoluta, no cualquier conocimiento. Los vedas fueron escritos hace 5,000 años. Antes de eso, la gente era más inteligente y podía recordar las cosas mejor. No requerían la escritura solo a través de escuchar podían recordar todo. Pero ahora la gente es menos inteligente y esto requiere escribir las cosas para no olvidarlas. No invento esto. Si yo lo inventara sería mucho más popular. A pesar de que los vedas fueron escritos hace 5,000 años, tienen una historia que va más allá de 100,000 años. La prueba de esto es descubrimientos arqueológicos han probado que muchas cosas en los vedas son correctas. Por ejemplo, hablan del río Sarasvati. Pero si vas a la India hoy, no ves ese río. Alguien dice, esto prueba que es mitología. Pero cuando hubo un satélite de la NASA, se dieron cuenta a través de un radar la cama del río Sarasvati exactamente donde lo narran los vedas. No se puede ver nada del piso. Se ve como un desierto. Pero del satélite se puede ver. De la misma forma, una de las escrituras védicas, Ramayana, describe un puente entre la India y Sri Lanka. y de acuerdo a la historia védica este puente fue construido hace un millón seiscientos mil años. Mitología. Pero cuando la nave espacial tomó fotografías de esa área, se puede ver claramente el puente que va de la India a Sri Lanka debajo del agua. Así que le mandaron a investigar y probaron todo y llegaron a dos conclusiones. Una que este puente no es algo natural, es algo hecho por gente y que tiene como un millón seiscientos mil años. Otro ejemplo es la ciudad de Dwaraka. Dwaraka es la ciudad capital de Krishna. Pero cuando él dejó este mundo y regresó a su planeta, la ciudad se hundió en el mar. Mitología, mitología. No hay ciudad ahí. Pero ahora hay tecnología para radares submarinos. Cuando usaron esta tecnología, ¿qué encontraron? Ruinas en el suelo oceánico donde se decía que estaba en los Vedas. Cubiertos. Si buceas no se puede ver, pero el radar sí lo puede ver. y hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, la velocidad de la luz se descubrió en 1850 o algo así. Medida. Pero el valor de la velocidad de la luz coincide con el estándar moderno. Las dimensiones del sistema solar, las dimensiones del sistema solar, tamaños y masas de los planetas y el sol se conocían en los Vedas. Que la Tierra es esférica también se daba en los Vedas. Se da en los Vedas. Puedes ver que hay una curva. Pero bueno, los Vedas tenían esta información de los Vedas.